Losas que en promedio miden 20 por 20 metros. En este corte se aprecian estas columnas que son las barras que podemos ver con esas cintas rojas y amarillas. Son donde se van a sustentar las columnas. Tenemos un vano en esta sección de 4 metros, el cual nos estará dando el nivel de terreno del primer piso de nuestra terminal. Si quitamos una tonelada, tenemos que volver a construir una tonelada sobre esa misma superficie. Esta es una obra faraónica estimada en una primera etapa en 200 mil millones de pesos. Nuestro país no está en condiciones de sufragar, de invertir tanto dinero para resolver un problema que lo podemos atender. De otra manera, en forma más económica, austera, se encapricharon en hacer este nuevo aeropuerto cuando se tiene la opción de hacer dos pistas nuevas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. A diferencia de este terreno en Santa Lucía, hay tierra firme. Aquí se está rellenando el lago de Texcoco. La elección del 18 va a ser más que una elección de presidente de la república. Es un referéndum, un plebiscito, una consulta. Se le va a preguntar a los mexicanos. No va a venir en la boleta, escrito. Pero va a decir, ¿quieres más de lo mismo? ¿O quieres un cambio? Entonces, si la gente vota por un cambio, al día siguiente del triunfo estoy tocando las puertas de Peña para decirle, este asunto vamos a arreglarlo. En mi agenda de los temas a tratar, este es un tema, porque es muchísimo el dinero. O sea, aunque parte sea inversión privada, lo que se va a destinar a inversión pública es muchísimo. No tenemos posibilidad. Y hay otras demandas. Decía un poeta de Azmirón, nadie puede aspirar a lo superfluo mientras existan quienes no tienen lo necesario. Usted es un servidor público. Pero detrás de esta obra, o alrededor de esta obra, están los contratos. Y no todas las empresas contratistas son de ingenieros o de gente dedicada a la construcción. Y ahora son contratistas hasta periodistas. O sea, ¿de cuándo acá los periodistas en este país tienen capacidad técnica para construir una pista de un aeropuerto? Pues todo es influyentismo, corrupción. Y eso no se puede tolerar. No nos los van a perdonar nuestros hijos ni nuestros nietos, ingeniero. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 en la silla para que salga el nido y de que en el 16 de la tierra a su modo posible y de que en el 16 de la tierra a su modo posible a su modo posible a ver, vamos a echar las ganas todos por favor, a cuidarse a todos los entusiasmos a hacer ese trabajo a la silla para la ronda Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Que lo contradijera. Que lo contradijera. Y hay una frase que yo usé cuando se decidió soltar al hijo del chapo. porque calculamos que iba a haber una matanza. Iban a perder la vida más de 200 personas en Culiacán. De Guzmán Loera, el hijo. Y yo usé esa frase. Que ahora, por decisión del Real Secretario, está en los cuarteles de la tropa, en los cuarteles del país. Es sobre la importancia de la vida. Es una frase bellísima. No puedo recordarlo ahora. No la podría recordar de memoria. Pero es una frase de Ángeles. Eso es Ángeles. Es algo excepcional. Por eso se decidió que este aeropuerto lleve su nombre. Nada más, él va a la cárcel o lo detiene Huerta junto a Madero y a Pino Suárez. Pero a él lo libera porque el Ángeles tenía mucho prestigio en el ejército. Olivera. Y luego Ángeles se incorpora con Villa. Antes había estado en Morelos. Lo mandan a combatir a los zapatistas. Y aún en esa circunstancia los zapatistas le tenían un gran respeto porque no cometía las barbaridades que hicieron otros militares. Huerta incluido de que arrasaban los pueblos, quemaban los pueblos y mataban a Manzalva, a la gente. Eso no era el gran Ángeles. Y ahora el ejército mexicano está haciendo honor a ese proceder. Ya no es un ejército que por órdenes superiores tenía que reprimir. No. Ya es un ejército en el que se habla cada vez más y no solo se habla, se practica el respeto a los derechos humanos. Por eso con mucho orgullo yo digo de que es un ejército revolucionario. No se tiene un ejército así en otros países. Es un ejército surgido de un movimiento revolucionario y por eso el soldado es pueblo uniformado. Son hijos de campesinos, de obreros hasta los generales. Hijos de mecánicos, de maestros, de militares y ahora están demostrando su lealtad a México, al pueblo, que es lo más importante, no la lealtad a los hombres, a mí me respetan y me han demostrado lealtad. Pero esa lealtad es importante porque México tiene que seguir siendo un país gobernado por civiles y así se entiende en el ejército. Pero la lealtad más importante es la lealtad al pueblo y la lealtad a la nación. Y así está formado el ejército mexicano. Bueno, vamos a bajar. Señor presidente, el AIFA no es un aeropuerto más. Es un aeropuerto de clase mundial. Con tres pistas de aterrizaje como no hay en el país y muy pocos en Latinoamérica. Construido bajo lineamientos de un aeropuerto de clase mundial con las mejores prácticas profesionales. Pero además es un complejo aeroportuario integral. No solamente va a atender pasajeros y carga. Tiene todos los modelos de negocios que tiene un aeropuerto de primer orden. Como son terminales de carga doméstica internacional, bases de mantenimiento universal de aeronaves, aviación ejecutiva, terminales de aviación de helicópteros, auditorios, centros de convenciones, centros de capacitación. Pero adicionalmente el esfuerzo fue más allá. Fue haber reubicado la base aeroníter más grande del país y también la más antigua que se construyó durante 70 años a partir de de 1954 en un solo año y medio al sur de la posición para permitir la construcción de este complejo aeroportuario. Se trata de una auténtica ciudad militar donde además de reubicar la base aérea militar se construyeron los principales centros logísticos del ejército mexicano. Incluidos unidades habitacionales, complejos comerciales, hospitales, centros educativos y un corredor museístico donde tenemos tres museos, uno dedicado a la aviación, otro dedicado al rescate paleontológico al mamut y otro más al tren presidencial Olivo. Adicionalmente, se construyó infraestructura de conexión con las principales vialidades del oriente de la ciudad que incluyen un sistema de ría y una terminal para el tren suburbano exactamente enfrente de la terminal de pasajeros. Conexiones a tres autopistas. Todo ello, señor presidente, se construyó en el tiempo autorizado, sin ejercer un quinto más, sin escalatoria de precios apegándose al presupuesto y al tiempo autorizado. Si se pudo hacer esto fue en buena medida por los ingenieros militares. Vamos a darles un saludo para agradecerles. Un poquito de ingenieros permiten el silencio. ¡Chao! Mujeres, hombres, ingenieros militares que han estado a cargo de esta importante obra. Les reconocemos su trabajo, su perseverancia, su profesionalismo, su honestidad y su amor por México. porque esta es una obra en beneficio del pueblo de México. Están ustedes cumpliendo cabalmente con las normas, con la ley que define el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y están ayudando al desarrollo de nuestro país. Otros países presumen sus obras. Nosotros tenemos mucho de qué presumir con esta obra que, repito, se llevó a cabo gracias a la responsabilidad, al profesionalismo, a la entrega de ustedes, ingenieros militares, mujeres y hombres y mi agradecimiento a General Vallejo, un ingeniero y militar ejemplar y muchas gracias también mi reconocimiento al General Secretario Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa, que me ha estado respaldando, apoyando con entrega, con lealtad, de modo que muchas gracias a todas, a todos ustedes transmitan mi agradecimiento a sus familiares porque ustedes se aplicaron aquí día y noche y ellos también ayudaron permitiéndoles dedicar todo este tiempo en bien del país, en bien de la patria. Muchas gracias. la vimos, por favor, aquí. ¿Aquí es tierra? Oye, queda. Oye, tierra. ¿Aquí es tierra? para que se noten el cubroja, por favor, ayúdame. sí. Cuidado ahí. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! que le va a servir a un operador para hacer todo lo que es siquiera tiene las actuaciones entre las empresas yo tenía en la cabeza lo de la base aérea de Santa Lucía no decía nada pero sabía que era un aeropuerto que se había construido con muy buena calidad que estaba funcionando que había superficie suficiente calculaba yo que eran 3, 4 veces más la superficie de la base aérea de Santa Lucía que lo que tiene el actual aeropuerto de la Ciudad de México y era como una tercera opción además se evitaba la especulación se utilizaba ya un espacio público pasó el tiempo y empezaron a hacer el aeropuerto de Texcoco y empezaron las protestas porque no es posible de manera racional hacer un aeropuerto en un lago se puede hacer hasta en medio del océano pero cuesta mucho además ¿cómo se le da mantenimiento? esa es una zona de hundimientos es la zona más baja de todo el Valle de México escogieron el peor espacio ahí desembocan muchos ríos entonces entre otras cosas pues no iba a quedar bien el aeropuerto iba a costar mucho y recuerdo que estando en campaña le pedí al ingeniero Río Bó que hiciera un recorrido por la base aérea de Santa Lucía se portó muy bien el comandante el encargado de la base aérea y le permitió entrar y nos dimos cuenta de que pues era el sitio apropiado y a partir de ahí dijimos Santa Lucía y fue cuando empezamos a promover el proyecto y en ese entonces te acuerdas fuimos a Texcoco que ya habían empezado y además estaban apuradísimos tratando de rellenar el lago acabaron con cerros devastaban cerros completos para rellenar y gastando mucho dinero una vez que ganamos pues todo se precipitó porque lo que querían era que ya diéramos como un hecho que se tenía que hacer el aeropuerto porque ni modo que tomáramos la decisión de cancelarlo entonces lanzaron bonos comprometieron recursos a futuro de todas formas decidimos consultar a la gente preguntarle a la gente y la mayoría opinó de que no se hiciera la obra en Texcoco y se construyera aquí sabia decisión pero aun cuando se tomó esa decisión y se aplica el principio de mandar obedeciendo que es un principio democrático necesitamos hacer la obra convertir esa idea en realidad y mira y no voy a dejar de mencionar que se pudo si se pudo por el apoyo de la Secretaría de la Defensa de los ingenieros militares y desde luego de los trabajadores de la construcción de nuestro país que son excepcionales son de los mejores trabajadores de la construcción del mundo trabajaron también empresas de la construcción a las que les agradecemos mucho porque cumplieron a mi me gustaría que el general Vallejo explicara cuáles son los criterios o cuáles fueron los criterios de contratación de empresas que se les exigía o que se les pedía porque no se imponía nada todo era el convencimiento persuadirlos pero ¿qué le decía a los empresarios? En las negociaciones con las grandes empresas mexicanas las grandes empresas productoras de piso de cable de cristal de aluminio de pintura negociamos directamente el cuerpo de ingenieros del ejército con los dueños propietarios hijos o directores generales de estas grandes empresas para buscar las mejores condiciones para el estado en una relación ganar-ganar le comentamos a la empresa que tiene la oportunidad de sumarse como un aliado estratégico a este proyecto que será un proyecto exitoso formar parte de este proyecto del gobierno de México pero adicionalmente que nos dé un excelente precio en las negociaciones nosotros buscamos siempre calidad y costo las mejores condiciones al estado negociábamos directamente con ellos señor presidente tú a tú con las grandes empresas buscando los mejores precios les ofrecíamos primero liquidez segundo anticipos que nos permite la ley tiempos de entrega rápidos a costa de que ellos nos dieran el mejor precio y una vez cerradas las negociaciones venía otra segunda parte de la negociación ya cuando estábamos gracias así quedamos perdón perdón señor empresario nos falta algo más cuánto importa cuánto vale su amor por méxico y los empresarios oiga eso con sus directores general eso a ver general explícanos eso aquí aquí se formó usted aquí vivieron sus padres aquí van a venir sus hijos y sus nietos cuánto vale ese amor que le tiene usted al país que lo pueda reflejar en esta transacción vaya general no 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 le entendemos a ver explícanos yo calculo que un 3% en adelante todavía puede representar ese amor por el país y bueno ya cerrado con su equipo de trabajo pues ni modo que no amen a méxico y logramos nada más por ese 3% en cada negociación cientos de millones de pesos de economía que se reyectó precisamente a dotar de mejor tecnología el aeropuerto también debo de mencionarle que todas las empresas aún extranjeras aún extranjeras nos dieron ese porcentaje de descuento no es demagogia me siento muy orgulloso del pueblo de méxico represento un pueblo extraordinario es en esencia el criterio de modernidad solo que forjado desde abajo y para todos no es la modernidad para las élites la modernidad en abstracto sin la gente es repito que el país se modernice pero incluyendo a todos es trabajo es empleo para los mexicanos y las utilidades pues son también para el pueblo de méxico porque este aeropuerto va a estar manejado por una empresa de la Secretaría de la Defensa para proteger estos bienes de la nación porque todo esto se está haciendo con presupuesto público dinero del pueblo sin deuda muy buenas tardes muchas gracias por lo que están haciendo porque sin ustedes no se podría decía el presidente Juárez con el pueblo todo sin el pueblo nada y es el trabajo de ustedes que lo apreciamos mucho porque se piensa nada más en el dinero en el presupuesto en la tecnología pero no en los trabajadores que sin ustedes no haríamos nada en México y en el mundo y nosotros tenemos la fortuna la suerte la bendición de contar con un pueblo muy trabajador es una tradición que viene de lejos los trabajadores de la construcción de México son de los mejores del mundo nuestros paisanos que se van a buscarse la vida a Estados Unidos allá se les solicita porque son muy buenos los trabajadores de la construcción fierreros que son como artistas que hacen las grandes obras como esta por eso a través de ustedes queremos transmitir un reconocimiento a todos los trabajadores de la construcción de nuestro país y en especial a los trabajadores que están haciendo posible esta gran obra que como ustedes saben es en beneficio de nuestro pueblo para el progreso de México para el desarrollo de nuestra nación entonces no es un negocio particular que es válido que se hagan los negocios particulares y que se obtengan ganancias razonables nosotros no estamos en contra de eso nosotros no estamos en contra de los empresarios nosotros estamos en contra de la riqueza mala vida estamos en contra de la corrupción pero en este caso además es una obra pública porque los beneficios son para el pueblo son para México lo que se tenga de ingresos es para el presupuesto y el presupuesto es público es dinero del pueblo es para la educación es para la salud es para que haya pensiones que haya becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos entonces muchas gracias porque ustedes están contribuyendo ayudando apoyando al progreso con justicia de nuestro país los ingenieros militares ayudan mucho porque dirigen y además son profesionales pero ustedes son una fuerza de trabajo básica fundamental son el alma en cualquier obra como esta entonces un abrazo de todo corazón y transmitan a otros compañeros que están laborando esta felicitación este reconocimiento y también a sus familias muchas gracias véngase a tomar una foto del general y se permite que se quiten el por lo pronto un rato nada más el cubrebocas para que para que se conozcan cuando salga la foto nos estamos viendo entonces somos un pueblo con mucha grandeza cultural y por eso podemos enfrentar adversidades y salir adelante y de ahí nuestra fe en el porvenir siempre hablo de nosotros es un nosotros todos y todas no se hace una transformación solo con dirección buena fe recursos económicos naturales el motor del cambio es el pueblo eso es lo mero principal porque son los trabajadores ellos ellos mira la la hora que es el sol el calor ahí están el ejército mexicano no forma parte de la oligarquía no es como otros ejércitos y cuando hablas de el ejército que no combate se corrompe y el ejército que se que combate se corrompe más yo este te diría que eso también está cambiando porque depende mucho del comandante supremo los errores que se han cometido utilizando al ejército para reprimir al pueblo lo que fue el 68 y esta última etapa de utilizar al ejército de manera ilegal porque no está en la constitución o no estaba en la constitución para tareas de seguridad pública y ponerlos a ejecutar acciones violentas y a veces masacres aún tratándose de enfrentamientos contra narcotraficantes y la consigna de mátalos en caliente el grado de letalidad durante el gobierno de Calderón donde en los enfrentamientos y eso se puede probar eran más siempre los muertos que los heridos y los detenidos porque el que quedaba herido lo remataban pero eso y lo del 68 y todos esos horrores se ejecutaron por órdenes superiores de los comandantes supremos de los presidentes de la república mientras yo esté en la presidencia nunca voy a dar la orden de reprimir al pueblo ¿quién cargó con todas esas manchas que son difíciles de borrar? el ejército las instituciones militares entonces ya es otra época es otro tiempo es vincular más al ejército que es pueblo con el pueblo no separarlo y respeto a los derechos humanos y afianzar como principio básico la honestidad yo estoy muy satisfecho y agradecido con el respaldo de las fuerzas armadas imagínate como hubiésemos podido hacer esto o caray a los an que an ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!